La cárcel modelo de Cúcuta tuvo una piscina hechiza por varios días en la que los criminales no solo se refrescaban, sino que también hacían competencias de natación apnea. Enrique Tapias. Mónica, ya el año pasado se había descubierto la misma piscina. Esta fue improvisada en el mismo lugar y aún la investigación no da con quienes la ayudaron a construir, por lo menos ignorando la construcción. Así se divertían los reclusos del patio nueve de la cárcel La Modelo en Cúcuta, que por falta de control de los guardianes del INPEC, construyeron una piscina artesanal al interior del penal. Los presos, que competían de manera subacuática en esta alberca hechiza, aprovechaban los días soleados, que por esta época son escasos, para relajarse e ingerir bebidas alcohólicas como si estuvieran en un balneario. Además de practicar clavados en la piscina que construyeron en el centro de refusión, los presos también tenían un balón para jugar en la pileta construida por ellos mismos. Después de que los internos del patio nueve de la penitenciaría se divirtieron, se relajaron y descansaron, desde la dirección general del INPEC se impartió la orden de desmantelar la piscina y rehabilitar la zona de lavandería donde estaba construida. Como primera medida se ordena realizar adecuaciones en las paredes para impedir el almacenamiento de agua en dicha zona. De igual manera se impartieron instrucciones para que de manera inmediata se inicie una investigación disciplinaria que permita determinar a los responsables de lo sucedido. Pero esta no es la primera vez que los reclusos hacen lo que quieren en este penal. En marzo del año pasado no solo habían construido la misma piscina, sino que incluso adecuaron con enchapes algunas celdas para embellecerlas. El ministro de justicia Néstor Osuna le dijo a Noticias Uno que mañana se referirá a este caso en el Congreso.